Es un partido muy importante para nosotros y yo creo que para la historia del club. Tenemos entre manos una posibilidad única que pocas veces se presenta en la vida y que vamos a ir a intentar aprovecharla al máximo. Si además se puede dar en un escenario como ese, pues fantástico. ¿Ha sido difícil mantener centrado y corrompía en la tierra a los jugadores estos días de felicidad para la ciudad? Bueno, yo creo que la gente ha estado muy centrada. De hecho, ha sido también una semana especial en cuanto a que creo que es la primera en la que tenemos 22 jugadores de la primera plantilla disponibles y bueno, ha sido una semana de entrenamiento espectacular. Bueno, los dos queremos conseguir los tres puntos. Yo creo que, como cualquier otro partido, los dos equipos daremos lo mejor de nosotros y los dos equipos tenemos muchas cosas en juego y sabemos afrontar este tipo de situaciones. Entonces, no creo que sea especial en ese sentido, ni para uno ni para otro. Los dos queremos ganar. ¿800 aficionados presionan más en campos pequeños donde están más encima de los jugadores que en recintos grandes? Bueno, hombre, el ruido se nota más y el ambiente. Evidentemente, cuanto más grande un campo más se diluye esa presión, digamos, de alguna manera. Pero bueno, yo creo que es lo especial más que el número de aficionados, porque 800 en un estadio como ese casi que no se van a ver. Es más un poco el estadio en sí, la situación, el contexto, lo que hay en juego, lo bien situado que estamos los dos equipos. Bueno, eso lo hará más especial que 800 personas en este caso. ¿Qué tipo de institución táctica cree que es la mejor para enfrentarse a un rival que saldrá a morder desde el inicio? Bueno, nosotros hemos planteado el partido como entendemos que podemos hacerle daño a este equipo. Evidentemente sabemos que o entendemos que ellos van a plantear un partido, como bien dice, desde la intensidad, desde intentar apretar muchísimo y llevar totalmente la iniciativa. Pero bueno, nosotros somos un equipo que también nos vemos con capacidad para poder coger esa iniciativa y imagino que luego será por momentos, dentro del partido habrá fases en las que un equipo consiga llevarla, otras fases en las que el otro equipo y habrá que saber competir en todos los momentos. Te toca llevar la iniciativa o te toca no llevarla. Se comenta en la prensa sevillana que algunos jugadores del primer equipo como Rodri podrían bajar a ayudar al final. ¿Aguantar el marcado durante la primera parte será fundamental para crecer en confianza y dar luego un paso adelante? Yo creo que aguantar el marcador en la primera y en la segunda, en las dos. Nosotros intentaremos no recibir goles en todo el partido y trataremos de marcar cuando podamos. Es que no creo que tengamos, no tenemos ninguna idea de decir, no, pues estos minutos vamos a jugar a aguantar el resultado y tal, porque tampoco sé cómo se hace. En mi equipo intentamos, tenemos unos conceptos, tenemos unas ideas de juego y lo que tratamos es de desarrollarla lo mejor posible desde el minuto uno hasta el último minuto. Que es cierto que conforme avanza el partido, pues según cómo te vayas encontrando dentro del juego, pues vas buscando seguridades o vas buscando confianza dentro del equipo, o dependiendo de cómo estemos, pues habrá que hacer cambios un poco en una línea o en otra. Pero en principio es aplicar bien las ideas que tenemos, pase lo que pase. Y respecto a la bajada de jugadores, bueno, es cierto que son grandísimos jugadores, pero también es cierto que son jugadores que a priori están menos coordinados con los demás. Entonces, bueno, tiene su parte positiva y negativa, tanto para ellos como para nosotros, que somos los rivales. ¿El aspecto psicológico ha jugado un papel determinante estos días ante lo que está en el juego? El aspecto psicológico, bueno, yo creo que ya los que vivimos del fútbol y los que sabemos que toda la semana nos jugamos el pan en función de lo que pase en cada partido, bueno, yo creo que es un partido más en ese sentido. Entonces, tampoco lo afronto como que sea una oportunidad única, que no se va a volver a presentar, ni que no jugamos la vida, ni nada de eso. Simplemente es un partido de fútbol que tenemos que intentar jugarlo de la mejor manera posible, igual que hemos afrontado los anteriores. De hecho, si los anteriores no lo hubiésemos sacado como lo hemos sacado, no estaríamos hoy día aquí hablando de esto. Entonces, bueno, yo creo que cada partido es el más importante. Hugo Díaz está disponible. Sobre 10 puntos, ¿qué porcentaje de dudas tiene el Mister por la alineación de la delantera teniendo en cuenta el vuelo de unimiento de Chendo y la ovación del Bar-Max? A día de hoy tengo cero porcentaje de dudas. Ya tenemos clarísimo el once, hemos trabajado un poco con la idea de lo que queremos hacer y del once que queremos sacar de inicio. Y bueno, ya tiene que ser que haya algún tipo de problema, algún tipo de lesión o algo para que tengamos que hacer algún cambio. Sobre el lateral derecho, ¿va a seguir dándole continuidad a Neto o a Dani Perejón? Ya que está de vuelta, ¿va a recuperar su sitio en el once? Bueno, yo creo que Dani está a un grandísimo nivel, Neto también. Cualquiera de los dos que juegue, creo que va a cambiar muy, muy poco el equipo. Entonces, bueno, yo ya evidentemente lo he pensado, pero tampoco vamos a dar pistas ahora mismo. Nosotros tenemos claro quién va a jugar, cuál es el once, como he dicho antes, pero evidentemente no lo vamos a comunicar. Desde que llegó el banquillo le está dando oportunidades en el campo a casi todos los chicos. ¿Hace que el grupo entero se sienta importante y le ha llevado hasta aquí? Yo creo que es uno de los puntos fuertes de este equipo. La unión que hay, cómo están todos totalmente implicados, cómo están dando todo un gran nivel. El hecho de poder entrar uno u otro te hace que el equipo no baje nunca el nivel, porque siempre hay lesiones, sanciones, hay cambios obligados. Y entonces, como nosotros hacemos los cambios por obligación y por simplemente planteamientos de partido o por dinámicas de equipo y de jugadores, pues todo el mundo está habituado. Y si además esto te da el plus para que cuando salen desde el banquillo, pues también están de la misma manera, con ritmo, con motivación, pues yo creo que esto nos da el plus que hace que el equipo esté compitiendo como lo está haciendo. ¿Clasificado virtualmente, ¿es el momento para premiar a jugadores como San Urbano o el Cantelano Cañénez? Yo no regalo nada. Aquí compiten siempre los que entendemos que nos pueden dar un nivel más alto. En este caso, Raza es el portero titular ahora mismo. Samu está trabajando bien, espera hace un momento, pero de momento yo creo que Raza ahora mismo está a un nivel por encima y no podemos andar haciendo cambios porque sí. Simplemente, cuando sea necesario, sabemos que Samu va a estar preparado para coger su oportunidad, pero mientras que no lo haya, pues no lo hay y seguimos compitiendo. Además, este es un objetivo intermedio, sigue siéndolo. No era de inicio el objetivo, pero una vez que estamos aquí y si llegado el punto conseguimos el objetivo, hay objetivos más ambiciosos todavía que no vamos a renunciar a nada. ¿Se sorprende de tener al equipo un recién ascendido en los mandos de la tabla por esta fecha? Sí, hombre, yo creo que es algo que llama la atención, evidentemente. No era el objetivo, como he comentado antes. Y bueno, nosotros en nuestro sueño, en nuestra idea, cuando una vez que vemos cómo funciona el equipo ya desde pretemporada, la plantilla que hemos conseguido armar, empezamos a ver que podemos hacer grandes cosas, pero de ahí a conseguirlo hay un gran trabajo detrás y hay una buena dinámica que se ha conseguido y que se dan muchísimas circunstancias, algunas de ellas que ni las controlan. Entonces, bueno, el estar aquí es para estar muy contento del trabajo que se ha hecho y de cómo va el equipo. Y bueno, una vez que estamos aquí, hay que ser ambiciosos y seguir intentando pensar en más. ¿Si se termina de concretar, ¿dedicará este ascenso quizás más especial de su vida también por las circunstancias que nos rodean a todos por la pandemia a alguien en especial? Bueno, alguna vez antes me han preguntado que si era el momento más especial en mi carrera, en alguna entrevista anterior, y comenté que sí. Sí, pero luego dándole vuelta yo, que siempre a posteriori siempre le sigo dando vuelta a las cosas, he pensado que no, que nunca he pensado así. Evidentemente el ascenso que daría me permitiría estar al mayor nivel que nunca he estado, a nivel de categoría, pero creo que los anteriores ascensos también han sido importantes por lo que también comentaba antes. Si no lo hubiese conseguido los anteriores, hoy no estaría aquí. Entonces, yo creo que con cualquier equipo en cualquier categoría, conseguir ascenso, conseguir ganar liga, todo lo que consigue, son momentos únicos, momentos que en ese día lo viví de la misma manera que lo pueda estar viviendo ahora. Entonces, bueno, sería un momento importante, sería un gran hito a nivel personal, pero no más que los anteriores, sino uno más que me va a permitir seguir pensando en crecer, seguir trabajando con la misma ilusión para intentar ir a más. Y lo otro que me preguntaba era respecto a la dedicatoria. Bueno, al final la familia es la primera que lo sufre. Este año vuelve a ser un año de los difíciles para mí, en el que tengo a mi mujer y a las niñas, sobre todo la familia más cercana, a mis padres, en la distancia, en el día a día. Pues no puedes compartirlo con ellos, pues evidentemente a la familia lo primero es lo que uno piensa.